Solo quiero que me des un poco, solo déjate llevar, dame esa oportunidad, dame un poco de eso, que con un poco de aquí me conformo, bebé contigo quiero llegar a fondo, estoy esperando el momento, a ver si me dejas robarte. Ya, 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 y tu cuerpo ya quiero tocarte Ya, 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 siento que eres emisiante Mami, capémonos, y luego vámonos Quitémonos la ropa y soltémonos Si es que miro cómo te mueves Me imagino en la cama cómo eres Entonces vámonos tú y yo Te quiero hacer el amor Me pongo caliente Entonces vámonos tú y yo Te quiero hacerte el amor Solo dame un poco Que si no me das me vuelvo loco Solo quiero que me des un poco Solo déjate llevar Dame esa oportunidad Oye, muchas gracias a la gente de Codosal Music Por la invitación Gracias a la gente de Castilla, estamos activos Puerto Rico y Colombia En la Unión de Tala Cuerza Un saludo a la gente de Codosal Music Estamos activos Oye gente, recono Desde la última vez que nos vimos No dejo de pensarte De mí me te quedaste Y me pregunto por qué Si será una manera En que tú me hablaste En que me miraste No sé, pero lo que hago Aún vivo recordándote De la primera vez El día que yo toqué tu piel También yo te besé Aún vivo recordándote Aún vivo recordándote Aún vivo recordándote De la primera vez No te molestara No te molestara No fuimos aparte Ni a escondida Pudía acabarte Pudía acabarte Y sé que aprovecharas el momento Sin mirar el tiempo A adueñarme de tus partes ¿Quién lo diría? Que me pedías que te lo hiciera En vivo recordándote Y sé que aprovecharas el momento Sin mirar el tiempo A adueñarme de tus partes ¿Quién lo diría? Que me pedías que te lo hiciera En vivo recordándote Te noto desorientada ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? La mirada perdida Y sin miedo a perder Todo por culpa de él El dolor en tu corazón Termino recubiado Y todo sentimiento Que conoces mata La razón es por lo que has pasado Te volviste mala Y ya no confías en nadie Por ese cobarde Mala, mala Creo que ella se me hizo tarde Déjame saber Mala, mala Ella no me hacía ser nadie Por ese cobarde Mala, mala Creo que ella se me hizo tarde Déjame saber Te volviste mala Mala Pero el interés que tengo hacia ti Todavía no acaba Otro brazo Esté tenía Y te maltrataba Pagando la culpa Sin tener nada No quiero que pienses Que ha habido una explicación Y es que Tú sabes que nadie manda el corazón Mala, mala No me hace que se enamora Sin razón No pienso mal de mí No lo veas con obligación Déjame saber Si va una oportunidad Estoy tarde No confías fácilmente Por culpa de ese cobarde Déjame saber Si va una oportunidad Estoy tarde No confías fácilmente Por culpa de ese cobarde Mala, mala Ella no confías en nadie Por ese cobarde Mala, mala Creo que ella se me hizo tarde Déjame saber Ey Ey, estamos aquí Yo quisiera saber Dónde están las mujeres solteras Veo muchas por ahí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya estamos hablando No imagino algo Voy a decirte Dejemos que la noche se encienda Para luego provocarte No te imaginas cuánto te deseo yo Al mirarte Tú tienes algo Que me dan ganas de pegarme Yo tenerte es un sueño logrado Cuando se abren día de mi suerte Dime si alguna vez Esta la actitud es mi cual Todos los dos cuerpos sudando Como los oyeres Y también Me la paso pensando Imaginando Dime si alguna vez Esta la actitud es mi cual Todos los dos cuerpos sudando Como los oyeres Y también Me la paso pensando Me la paso pensando Imaginando Pasaría toda la noche calentándonos No dejaría desperdiciar tu piel No me he confesado por el miedo, no Pero después de esta canción Yo me imagino Tú y yo en la cama haciendo ruido Me sigo escuchando los gemidos Mucho peligro Fuego encendido No topegamos Haciendo cosa amaneció Dame una oportunidad Para poderte demostrar Que conmigo sentirás placer Solo una noche y nada mal Lo que yo te pido más Y verás que ser de repetirá otra vez Y me asegura Estarás desnuda en mi cuarto Los dos cuerpos sudando Como los oyeres Y también Me la paso pensando Imaginando Y me asegura Estarás desnuda en mi cuarto Los dos cuerpos sudando Como los oyeres Y también Me la paso pensando Imaginando Yo quiero verte en mi cuarto Siempre va moderando Enseñándome todo Hablarte sin pensarlo Yo me tendría en ser gato Tú sudando Yo sudando Este cuerpo que tienes tú Tiene algo y no sé Veniré a apagar la luz Así que yo la quiero ver Este es el segundo intento Pa' tener un momento Tú y yo sonrito así Dime tú para cuándo Ya estoy imaginando Tú sudando Yo sudando Dime si alguna vez Estarás desnuda en mi cuarto Los dos cuerpos sudando Como los oyeres Y también Me la paso pensando Imaginando Y mi segunda vez Estarás desnuda en mi cuarto Los dos cuerpos sudando Como los oyeres Y también Me la paso pensando Imaginando Nadie Y aquí hay una fuerte Ebuñita Y aquí hay una fuerte Estudio Agradecimiento a las 6 y 7 Estamos activos Gracias, gracias Bueno y que se sientas de fuerte Aplauso para Nativo No, ya vi que no se quieren ganar el CD A ver, otra vez Que se sientas de fuerte Aplauso para Nativo Eso es, esa es la energía Y bueno Siguen más artistas Siguen Muchos, muchos más artistas Estaba limpio por decirte que estás solo Y dejarme matar Para mí de solmar Para mí de solmar Y es que pierdo el control Cuando pienso en tú y yo Pierdo la cabeza, mujer Matémonos en la habitación Y es que pierdo el control, mujer Cuando pienso en tú y yo Pierdo la cabeza, mujer Matémonos en la habitación Pierdo la cabeza Cuando tú me besas Cambio rosita con sabor a fresa En la cámara en mi presa Con certeza No soy plato de segunda mesa Ya no aguanto Con su fuerte Y me molesta Que su brazo te revuelque Y no me deje una respuesta Conmigo te la vive Pero con él solo sufre Pero a él tú no lo dejas Soy quien te trepa las nubes Me llenas tú de ganas Que seamos tú y yo pana Te detes en mi cama Lo que quiero se lo drama Tu cuerpo a mí me llama Cuídame como una nana Satisface mi sentir Desde el plano hasta mañana Quiero tocarte Tu cuerpo me sale A la luna llevarte Somos clase aparte Hacerte el amor es arte Y es que pierdo el control Cuando pienso en tú y yo Pierdo la cabeza, mujer Matémonos en la habitación Y es que pierdo el control Cuando pienso en tú y yo Pierdo la cabeza, mujer Matémonos en la habitación Bate, bate, bate Sácame todo el chocolate Hace la jugada Duro, duro, un jaque mate Está el juego cerrado Entra la gente El juego bate Como un cedo capicú Que no habrá quien te rescate Se la rama con teño Ni de semoña De tu cuerpo Soy tu dueño Vale, llena, tú eres mi doña Soy tu loco Tú mi loca Te provoco Me robo Yo te toco Tú me tocas Y te loqueco Con besitos en la boca Estaba loco Por decirte Que esta soledad Me mata Para mí no es normal Para mí no es normal Y es que pierdo el control Cuando pienso en tú y yo Pierdo la cabeza, mujer Matémonos en la habitación Y es que pierdo el control Cuando pienso en tú y yo Pierdo la cabeza, mujer Matémonos en la habitación Y es que pierdo el control 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 Y es que pierdo el control